hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy se seguimos seguimos y pues ya ahorita así como nos está quedando esto eso fue lo que les dije que lo iba a rellenar pues los dos aquí se rellena de papel de papel periódico mira así como este lado mira aquí digamos que aquí sólo le puse el papel para que hicieran los bultos para que se mire bien calidad porque si se queda ahí hola amigas este para que se mire algo ahí que tope algo porque si está así puro vacío vacío pues ahí ahí con un poquito así va según se quiebra aquí pues hay que tener también un gran cuidado con los niños verdad nosotros no tenemos niños pero pero bien hay veces que vienen pero ya van a venir vienen niños de afuera y vienen ahí a jugar y todo eso ya que ese es el cuidado que hay que tener si porque ustedes saben que bueno aquí eso es lo que tienen de que mirar algo y luego a tocar si ajá y porque todos los niños ya es curioso y como eso es puro duropor en las bases y todo no aguanta un jalón un jalón de un niño no lo aguanta tiene todavía como se llama y ahí está y por eso es de que también cuando viene santi también que le bien curiosa pero como eso está alto es marcar lo bueno que es entendido que a ver si entiende uno dice eso no lo vas a tocar y no lo toca eso no se toca vaya dice el y él ya sabe de que no lo tiene que tocar y no lo toca ponerle un carrito ahí arriba no lo toca no lo agarra Bueno, entonces ya vamos finalizando Esto, pues esto era lo que les quería mostrar Porque hay veces que dice Vieras mostrado como os hice esto Bueno, así lo decían Hoy lo estoy haciendo muy diferente que el año pasado El año pasado solo fue una cosita mínima La mitad En cambio ahorita Sí, solo era un pedacito Año con año lo ha hecho diferente Porque tal vez se recuerdan ustedes en los videos En un video anterior que hay de hace No sé cuántos, como tres años tal vez O cuatro años, se hizo también Aquí afuera, ajá También lo hizo diferente Ajá, y ya después del año Antepasado igual también Lo hizo diferente también Y ahorita pues otra vez Ajá, año con año lo va haciendo Así bien Y hay que mejorar Año con año hay que mejorar uno Vamos para mejor Y vamos por más Sí Lo va haciendo, o sea que Entre más días o más años Pues él le va cambiando su mente Y le va, él mira cómo Se buscan ideas Ajá Se le vienen más ideas a la cabeza Ajá El otro año me imagino que lo va a hacer diferente Sí, porque no lo puede hacer de la misma forma todos los años Sí, porque queriendo se pudiera guardar, digamos, esto Sí Se aguarda, pero este, imagínense ustedes cómo va a estar Sí, pero se pone todo polvoso Ajá Sí, están polvados, eso es lo malo de aquí Ajá Bueno, entonces continuamos aquí Ya con las estrellas y todo se mira Y las luces Ajá Y todavía le faltan luces ahí también Ya en la noche se va a mirar más bonito, iluminado, todo eso Ajá Pero las luces solo se las va a poner alrededor Ajá Solo alrededor, así a lo cuadrado Ajá Así a lo cuadrado, en toda la orilla de la cortina Fue un cielo Espérame Que ya va a llover Cabal Ajá Dice que estrellado y se mira negro, está nubulado Ajá, pero en el cielo en la noche se mira oscuro Ajá En la noche se mira oscuro Solo que este Solo las estrellas se hacen así Ajá Y las nubes que se miran también Este es un cielo falso Ajá Es un cielo falso Ajá Y también lo que le falta aquí Aquí todavía le falta Va solo la Solo la casita Listo Los animalitos Las imágenes Ajá Aquí ya Pintó también la casita Y ya solo eso Hoy si ya casi Casi dijo va dando Ya solo queda el arbolito de hacerlo Y terminando Y se terminó Sí, porque va a faltar el arbolito también Ustedes También el arbolito Ajá Entonces También ya vieron ustedes Las lucecitas Yo lo vi por un video también Las luces que pusieron en todo el corredor Se mira bien bonito Ajá Ajá Se mira diferente Ah ya Sí, ya Desde el principio de noviembre Ajá Ya había luces Ajá Uno salía y ya miraba unos luces Pero así como nosotros estamos acostumbrados Ya que ya por este tiempo Por estas fechas Otros años hemos acostumbrados Que para el mero primero de diciembre Lo ponemos Pero ahorita si lo hicimos más antes Porque miren pues Si lo hubiéramos hecho hasta el primero Ay Dios Nos llega al 5 o 6 de diciembre Y nosotros todavía Todavía poniendo esto Ajá Sí porque esto lleva tiempo también Ajá Estar ahí Sí Haciendo Por eso fue que lo hicimos Ajá Ya ven que lo hicimos con tiempo Y miren todavía está Kelvito ahí Como el solito ¿Verdad? El solito sabe que es lo que es Cómo lo va a hacer ¿No? Sí Ajá Kelvin es bien creativo ahí Ajá Y ya Ahí se va Está terminando casi ya de De hacer De hacerlo Sí se mira bonito Ajá Se mira bonito Son nuditas Vendo nubes Vende nubes Aquí lo voy a hacer cosido Mamá Dame otro ganchito Y ahí lo estaba poniendo Con ganchitos de ropa Con ganchitos de ropa De los chiquitillos Ajá Para que no se desprendan Porque con el pegamento No digo yo Y se arruinan las cortinas También Ajá Entonces así Porque como tiene ¿Otro ganchito más? Entonces así con ganchita Ya solo se desprenden Igual las estrellas También con ganchitos Las 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 trabó Ajá Sí Aquí no 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 se mira mucho ¿Va? Pero ojalá que cuando Haga aire Que no se vayan a desprender También No No creo No No sé Porque si no Vamos al trabajo Se tiene que volver a arreglar Otra vez Ajá Ajá Igual esto Va a tomar un pedacito En la noche Va para que se mire Ya bien Ajá Para que se Sí porque ahorita No se mira No se mira bien Va No puede Y como no tiene cuesta Las lucecitas También no está terminado Ya iluminado Se va a mirar Ya más bonito Ajá Ya se mira mejor Hola Entonces ya casi Le va dando Le va dando un poquito Le va dando forma Cuatro y medio Cuatro y medio El otro quedó de tres Y algo te dije Va Sí Dale como de seis Dale como de seis Y esto fue lo que Ya oíste Y esto fue todo Lo que ocupó Kelvin Veo Lo que estaba ocupando Témpera Este Duropor La pistolita Pinceles Papel Papel Y de todo Y esto ve también Que era el pabellón Es lo que estaba molestando El que para algo Sirvió el velo de la cancha Dice No Pero no es Todo eso Vamos a comprar también Donde venden tela Donde venden tela De este ¿Cómo se llama? Lo ocupan también Para verlo de Para verlo de novia Para verlo de primera comunión Para verlo de Para así como Para pabellones también Ajá Y para también Para así un forro de vestido También También Para ajustar de vestido también Le ponen aquí abajo Y va forrado con esto también Sí Es una Para todo sirve esto Una clase de tela multibusos Ajá Cabal Se usa para un montón Y mire Muchísimos Porque sirvió para esto también Para cualquier cosa Verdad Sirve también Esta clase de tela Sí Ajá Es bien bonita Y lo podemos usar Para colar Para colar Para colador También También Esa clase de tela Está bonita Para colar algo Cuando uno quiere Que salgan las cosas Sí En pilas Ajá Ajá Para desinito Para ir a agarrar pupos Para ir a agarrar pupos también Agarramos una puta Cada uno Lo ponemos Lo echamos así Debajo el agua Y lo sacamos Ahí en el pupal Brincando Bueno Último video Les enseñamos Cómo quedó todo Terminado De una vez Nos vemos Nos vemos amigos Adiós en el siguiente Adiós Adiós